Hola gente bonita, espero que todos estén muy bien, hoy les voy a hacer un caldito de pollo con verduras bien sabroso y para estos fríos que está haciendo, pues cae re bien, porque creo que ahorita no solo aquí en el rancho se siente el friecito, en todos lados yo les voy a enseñar lo que voy a ocupar, aquí tengo dos pollitos, para la verdura pues tengo yo, a mi me gusta ponerle pues hartita verdura porque así nos gusta que lleve harta verdura aquí, le pongo tres papas, un chayote, tres calabacitas, tres zanahorias, unas ramitas de cilantro, un elote también le vamos a poner tantito arroz, aquí tengo poquito arroz, tengo cuatro jitomates, un trocito de cebolla, un diente de ajo, poquito orégano y también pues poquita sal, la que es necesaria que ocupemos, ahorita van a ver como lo voy a preparar para que ustedes también se fijen como lo preparo aquí y ojalá y ustedes lo hagan en su casa bueno primero vamos a empezar poniendo el pollo en la olla, yo aquí ya tengo la olla calentando con agua tiene pues más o menos hasta por aquí de agua y ya le voy a ir poniendo el pollo ahora ya nada más hay que ponerle tantita sal yo lo voy a tapar con este platito y ya hay que dejarlo que hierva un poquito con el pollo mientras yo voy a ir picando la verdura yo las verduras ya las tengo bien lavaditas primero voy a picar la calabaza, esta nada más le corto los laditos y ya la voy a picar ahora voy a picar la zanahoria la voy a picar igual de la misma forma que la calabaza pero esta primero la voy a pelar pues la calabaza se va cubrir como y luego voy a poner la calabaza agir aunque más llena Ia posting cu oportunidad ahora hay que hacer lo mismo con el chayote y la papa ahora yo los voy a ir pelando y ahorita ya hay que picarlos también bueno ya piqué toda la verdura ya le puse el cilantro ya nada más voy a picar el elote este pues va en rodajitas bueno ya que ya tiene el pollo ya empezó a hervir ya tiene ratito ya ahora le voy a poner la verdura también hay que ponerle aquí el arroz ya hay que taparlo para que siga hirviendo bueno ya que el pollo y la verdura ya están casi bien cocidos ya voy a moler el jitomatito ya también aquí va cebolla el diente de ajo aquí le vamos a poner tantito orégano este nada más es una pizquita miren la que agarran así con sus dedos eso le ponen y pues de una vez hay que ponerle también tantita sal el agua y ya hay que llevarlo a moler bueno ya le voy a poner aquí el jitomate ya nada más lo voy a dejar que hierva otro ratito hasta que esté bien cocido el jitomate y ya va a estar listo este caldito bueno ya estuvo este caldito ya lo voy a quitar se ve bien sabroso y ahorita me voy a servir para probarlo bueno ya me voy a servir verdurita con mucha verdurita porque a mí me gusta mucho la verdura mucha verdura el caldito miren qué bueno se ve el caldito ya también tengo aquí una salsita de molcajete miren que hice ahorita para acompañar el caldito bien bueno ya ahora en lo que se enfrea poquito el caldo voy a hacer unas tortillas nosotros aquí acostumbramos vamos a tener masa a todas horas porque aquí a todos les gusta comer con tortillas recién hechecitas y pues por eso a todas horas aquí tenemos la masa y vamos a almorzar hacemos unas tortillas vamos a comer y también para comer con tortillas recién hechas ya voy a probar me le voy a poner tantito chilito aquí a la tortillita ya para probar el caldito bien calientito y las tortillas recién hechas ya sabrán que buenísimo me va a saber este caldito quedó bien bueno para estos fríecitos caer bien bien calientito y pues bien nutritivo porque pues con hartas verduritas ojalá les guste y lo preparen les mando muchos saludos de aquí de la cocina en el rancho ya está listo ya está listo Gracias por ver el video.